Todos los motociclistas antes de comprar la moto le dedicamos cualquier cantidad de tiempo a buscar en internet, comparar fichas técnicas, mirar cuál es la moto que más nos convence. ¿Pero le dedicamos la misma pasión a la selección del casco? Pues deberíamos, porque este elemento es el más importante a la hora de protegernos en caso de un accidente. Estamos desarrollando contenido para todos los motociclistas nuevos y coincidió con que en estos momentos mi casco ya tiene 4 años. Así que es hora de cambiarlo. ¿Y a dónde vine? Pues a Raidersite, a un lugar en donde sé que saben muchísimo acerca del tema de protecciones personales. Y les presento a Claudia. Clausan, una persona que ha estado con nosotros en varios videos y hoy estamos en su tienda de cascos y de protecciones. ¡Bienvenida! Hola Eduard, qué rico verte en mi local. Muchas gracias por venir, para mí es un orgullo que vengas y pues compartas con nosotros. Sé que tu contenido es de calidad y pues eres riguroso con eso. Entonces viniste a donde era. Así que empecemos a hablar de cascos. ¡Por eso vinimos! Bueno, Clau, vamos a empezar a hablar de cascos. Y lo primero que quiero entender y que las personas que están viendo el video entiendan es ¿para qué sirve un casco? Suena tonta la pregunta, pero la realidad es que no es tan tonto. ¿Para qué sirve un casco? No es tonta la pregunta. Un casco sirve para tres cosas fundamentales. La primera, separar el cráneo de los impactos que recibimos. Ok. Segundo, absorber la energía de un impacto. Y el tercero es disipar esa energía en la calota, por toda la calota. Listo, ya nos quedaron claras las funciones del casco. Y algo que yo quiero mostrarles a todos ustedes es un casco que Clau me mostró detrás de cámaras, este casco, que representa un estudio hecho por un señor llamado Dietmar Oute, que fue una persona que se puso a buscar en cascos y a revisar el porcentaje de impacto sobre el casco, ¿cierto? Eso es lo que ustedes tienen acá. Entonces, estaba viendo que el 6.4% de los impactos ocurren en esta zona, el 6.1% de los impactos en esta, el 1.6, etc. O sea, aquí están zonificadas más o menos cuando alguien se cae promedio en dónde se va a impactar. Ajá, correcto. Esto me parece súper interesante y a todas las personas que quieran verificar el estudio, de nuevo, el señor se llama Dietmar Oute. Igual aquí se los vamos a dejar escritos. Y supongo que sobre esto es que ya podemos entrar a hablar acerca de certificaciones. Correcto. En el mundo vamos a encontrar dos grandes certificaciones, son las pioneras. DOT, que es la americana, y la S2205, que es la europea. ¿Listo? Entonces, la americana regula todo su uso en Estados Unidos. Pasa por diferentes pruebas. De acuerdo a lo que tenemos aquí, esas pruebas, ¿cómo las vamos a hacer? Estas son las zonas que va a aprobar la certificación DOT. ¿Listo? O sea, si cogemos este casco y comparamos con esto, ustedes ya hicieron el ejercicio, tú me dabas un porcentaje, era como el 30% nomás. O sea, lo que sumamos aquí, este más este más este más este más este. Esto da como el 30% de los impactos. Correcto. Eso es lo que certifica la DOT. Exacto. ¿Nada más? Nada más, mira, toda esta parte blanca es la que deja de estudiar la DOT. Ok, pero si es un casco que aprueba DOT, pues el hecho de que cubra aquí arriba no es como muy básico. Es la más básica. Es literal, me caí de la moto, entonces pongo la cabeza así porque me pegué aquí, porque por nada esto está certificado. ¿No hay nada que DOT haya hecho o algo para mejorar sus certificaciones? Hay una certificación, por llamarlo así, que complementa a la DOT, y es la certificación SNEL. Aquí vemos doble certificación, viene la DOT, pero acompañada de la SNEL. Ok, y la SNEL si ya empieza a revisar las zonas que DOT no revisa. Exactamente, es su complemento. Entonces SNEL que viene a hacer pruebas de impacto frontal en el visor, pruebas en toda la parte que no cubre DOT, en barbilla, en la parte posterior, todo. Los laterales. Correcto. Y tengamos en cuenta que la SNEL, porque es el complemento de la DOT, la DOT hace mucho, no se actualiza. La SNEL se actualiza cada cinco años, su última actualización fue en el 2020. Entonces, obviamente, ya tenemos tecnología, ya tenemos un montón de cosas que nos puede aportar a la DOT. O sea, a ver, para resumir, si veo un casco que dice DOT, ahí. Sí. Si veo un casco que dice DOT, SNEL, bien, la cosa va bien. Correcto. Perfecto, ahí para que lo tengan presente. Y bueno amigos, antes de seguir con el video, recuerden, tienen que darle click a la campanita, suscribirse a nuestro canal de YouTube. Si les gusta este video, compártaselo a algún amigo que esté nuevo en el mundo del motociclismo o que ya lleve mucho tiempo y vean que ese casco está... Y otra cosa importante. Clau, vamos a dejar tus redes sociales aquí abajo, así que las dudas que tengan con respecto de cascos y de este tema, ella es la experta que se las va a responder. Ahora, vamos a entrar entonces a hablar de la SSE2205. Sí. Esa es la más rigurosa y esa es la europea. La europea, correcto. Esa, ¿qué hace en este casco, por ejemplo? ¿Qué más revisa? Entonces, acá podemos tener completamente gráfico lo que hace la SSE2205, que es la prueba absolutamente a todo el casco. O sea, le hace impactos, pruebas de impacto y de resistencia a diferentes zonas. Correcto. Me decías que no tenemos la visera, pero igual sobre la visera también hacen pruebas. Todo, hace absolutamente, por eso es la más rigurosa y pues porque crees que a más de 50 países la exigen. ¿Cómo vamos a encontrar esta certificación? La certificación SSE2205 en algunos casos viene con un sticker o impresa en sus cascos, pero no siempre. Hay clientes que han comprado los cascos europeos aquí y no traen ninguna certificación acá. Pero, por ejemplo, en este caso, en este caso es un casco europeo. ¿Ves? Pero no tiene nada. Aquí no tiene escrito nada. Correcto. ¿Dónde la vamos a encontrar? Mírala aquí. Ah, en la... En la correa. Ok. Ese E11 indica qué es. Qué es. Dónde fue certificada el país y el propósito y, bueno, hay acá absolutamente toda la información de certificación y elaboración. Y en alguna otra parte, alguna otra marquilla o dependiendo de la marca pueda que la encuentres en uno u otro lugar. Por ejemplo, en este casco ya la evidenciamos de manera impresa. En la parte posterior del casco. Y para alguien que esté buscando un casco aún más top, con una certificación más exigente, ¿hay algo? Claro que sí. ¿Cuál? Mi favorita. Y es la certificación FIM. Federación Internacional de Motociclismo. Correcto. Esta certificación que regula el uso de cascos, pues, para pilotos de moto velocidad, ya sea para competir en SBK, MotoGP. Todo lo que sean carreras oficiales de la Federación Internacional de Motociclismo. Correcto. Si yo quiero participar y no tengo un casco aprobado por ellos, no puedo. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que viene a desempeñar esta certificación? Él siempre te va a pedir que venga con certificación S2205. O sea, si no tiene esta, FIM ni los voltea a mirar. Ni los voltea a mirar. Ok. Entonces, ¿qué viene a hacer? La tarea del FIM es agregar 16 pruebas adicionales de impacto, pues, para que los pilotos estén completamente seguros. Porque, o sea, no quiere decir que la S2205 no esté cumpliendo con nada, sino que es que ellos son más a lo científico, pero FIM viene a desarrollar 16 pruebas evidenciales en riesgos. Accidentes o cosas que les han pasado en pista. Ah, ok. Perfecto. Yo, honestamente, pensé que me ibas a hablar acerca de Sharp. No. Listo. ¿Y qué es Sharp, entonces? Bueno, antes de eso, para aclararle a todos ustedes, esta certificación FIM la vamos a encontrar no solo aquí, porque a veces no la trae ahí, sino en la parte de la correa. Ah, eso tiene un código de barras y todo. O sea, esto debe ir a alguna base de datos de ellos. Claro que sí. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ahora sí. La Sharp. Yo, sinceramente, pensé que esa era, pues, la más alta de la certificación. Bueno, en este punto te corrijo, porque le estás diciendo certificación Sharp, y Sharp no es una certificación. Ah, ok. Sharp es una empresa que se dedica a evaluar y a calificar cada casco que le llevan. Obviamente, Sharp es muy apetecido por los fabricantes y por las marcas, porque quieren, venga. Da como estatus. Exactamente. Ok. Otra cosa adicional, Sharp va a hacer esa evaluación en cascos S2205 europeos. O sea, no lo hace en DT. No. Si tú entras a la página oficial de Sharp y buscas un casco que sea americano, no lo vas a encontrar. O sea, que para entender un poquito el tema de Sharp. Sharp es una compañía independiente que coge cascos europeos. Correcto. Solamente. Solamente, sí. Y les hace unas cuantas pruebas paralelas. Sí. Si yo voy a ir a comprar un casco que cumple con S2205 y no tiene Sharp, ¿es un mal casco? Para nada. Para nada, porque es que ya pasó todas las pruebas de S2205, que es la más rigurosa. Ok. Porque una Sharp es adicional, es ese extra que Sharp empieza a calificar el casco, pero no quiere decir que sea malo. Perfecto. Con una... Entonces, ya saben, si quieren comprar un casco, si cumple S2205 y no tiene norma Sharp, pues es un casco perfectamente compable, comprable, perdón, y muy seguro para que ustedes lo tengan en su posesión y en su uso. Igual, no todos los cascos se presentan a Sharp, porque es que Sharp hace mucho no se actualiza. Entonces, esa es la razón de que no todos aparezcan con Sharp y otros ya tienen... O sea, lanzamientos de principio de este año o finales del año pasado, no los voy a conseguir con eso. Exacto. Entonces, eso también es... Pero siempre basémonos en la certificación. Bueno, Clau, ya nos quedó claro las diferencias, pues básicamente, entre DOT y S2205 con respecto a las pruebas que hacen. Pero, ¿hay alguna otra diferencia que podamos mostrar a las personas acerca de los dos cascos? Sí, pues a grandes rasgos, la DOT pasa por pocas pruebas. Estamos hablando que al fabricante le cuesta alrededor de 1.500 dólares realizar esas pruebas. Si nos vamos a la S2205, al fabricante le cuesta alrededor de 5.000 dólares realizar... Modelo de casco. Correcto. Entonces, ahí al consumidor final va a encontrar esa diferencia de precio. O sea, obviamente es más costoso los caustos europeos. Correcto. Ok. Esa es la razón primordial, porque un casco europeo cuesta tanto. Otra diferencia es el peso, es lo que más nos gusta. El europeo siempre va a ser más liviano. Ese es un casco europeo, Scorpio. Peso, talla M, los dos. Peso, 1.295 gramos. Europeo. Europeo. Este casco es idéntico. Idéntico. Este es un DOT, este pesa más. Pesa más. Pongámoslo a pegar. 1.429... 1.426 gramos. Estamos hablando de 200 gramos aproximadamente de diferencia. Exacto. Eso es lo que hace la gran diferencia entre uno europeo y uno americano. Precio y peso. Pesa más. Es mucho más livianito. Después de tener claro lo de las certificaciones, vamos a un segundo punto y muy importante, y es la talla. A mí me parece, por el tamaño de mi pote y de mis orejas, que debo ser un talla L. Bueno, vamos a confirmar eso. Vamos, pues. Párate encima del casquito. Bueno, entonces, mirando al frente, vamos a tomar la medida 2 centímetros encima de tus cejas, atrás a lo más ancho del cráneo, sin pisar las orejas. Ok. Eso nos da 57 centímetros. ¿Tiene nada que ver el tamaño de mis orejas? Nada de eso. ¿Tiene que ver si soy cachetón, si soy cari largo, si soy cari cortico, nada? Nada. ¿Lo único que importa es esto? Correcto, la zona craneal, que es donde vamos a sentir las zonas de presión, si no es nuestra talla. Vamos a la tabla de medidas y tu talla 57 centímetros, talla M. Bueno, la idea es no pasar por alto este punto, porque hay personas que vienen y se llevan el casco más costoso, pero no se llevan la talla que es. ¿Por qué? Bueno, obviamente ahorita nos medimos, pero cuando se ponen la talla que es, no, es que me presione y me llevo el L o dos tallas más, solo por sentir la comodidad en el instante que lo compran. Ok. Pero no piensan a largo plazo. Entonces, a largo plazo, el casco va a ceder. Y... Las espumitas, o sea, todo el tapizado interno del casco cede. Toma la forma de tu cabeza y es ahí donde vemos, pues, desgraciadamente, los accidentes que los cascos salen a volar. ¿Por qué? Porque no compraron la talla que es y la inversión quedó en ceros porque no hicimos nada. O sea, puedes comprar un casco de 300 mil o de 6 millones, pero si no compras la talla correcta, no hicimos nada. La plata se perdió. Correcto. Pues, claro, a mí todavía no me convence mucho el tema de lo de la talla. Yo quiero que me pruebes un casco L o un XL porque, pues, siempre he sentido que eso es lo que me queda. Listo. Vamos a probar este talla L. Este es un L. Sí, señor. Ok. Cháver. Sabes ponerte un casco, ¿verdad? Pues, me habías explicado en alguna ocasión que había que ponérselo de atrás. Correcto. Hacia adelante, empujar las orejitas y jalarlo, abrirlo acá. Listo. Entonces, ¿cuáles son las pruebas que hacemos aquí para saber si es o no es la talla? Entonces, yo voy a tener duro el casco y tú vas a hacer movimientos duros. Ay, sí, se mueve. ¿Ves? No es tu talla. Este sería el talla M. O sea, esta es la talla que, según lo que tú me diste, me corresponde. Es tu talla. Mis orejas. Normal. Al inicio siempre vamos a sentir esa presión. Sí, claro. Y pues, sí lo siento. Sí siento que me talla. O sea, que lo siento mucho más ajustado. Sí. Mucho más ajustado que el otro. Y es exactamente el mismo casco, ¿cierto? Exactamente el mismo. No olvides que la posición correcta del casco esté en durito la cabeza. Aquí. Ah, ok. Los deditos encima de las cejas y que nos cubra la nariguera, que cumpla su función de cubrir la nariz. Ok. ¿Listo? Otra cosa a tener en cuenta es estos espacios. Cuando no es tu talla, se nota el espacio amplio aquí. Y ahora vamos a hacer la misma tarea. Mueve la cabeza. ¿Ves? Y para arriba y para abajo. Ya no es tanto el movimiento por lo mismo, porque es tu talla y pues, a la hora de recibir un impacto en la calle, lo que va a hacer es que ese espacio, cuando no es la talla, el mismo casco nos va a impactar y nos va a causar una lesión. Mientras que si el casco va de acuerdo al tamaño de tu cabeza, hay sincronía con el impacto. La cabeza y el casco se mueven en sintonía. Correcto. Al mismo tiempo. Exacto. Bueno, luego de que sabes tu talla, hemos escogido la talla que es, vamos a ver la opción de cuál es el tipo de moto que estás manejando. De ahí deriva absolutamente todo también. Pues yo tengo una F800, es una moto de aventura, es una maxi trail, yo a veces hago off-road, de hecho me gusta un poquito, claro que este año lo he hecho casi, pero esa es la moto que yo utilizo en mi día a día. A partir de esa información nosotros empezamos a ver las diferentes opciones que son ideales para la actividad que vas a ejercer encima de tu moto, porque es muy diferente el tipo de moto que tú tienes que es para aventura y otra muy diferente un SBK que es para pista.